En esta noche, la luz de la luna llena Las canciones de amor que me nacen en el alma por ti Que se te ve lo que de ti, de lo que te amo yo Te quiero cantar en esta noche En franceses de amor a la noche En mi lengua que es sencillo y tranquilo Grida desde lo que te amo yo Te quiero darse el fondo de tu alma Roda tu corazón Quiero escucharte cantar a todos Y esto es lo que quiero yo Entregarme en esta noche, mi amor Y esto es lo que quiero yo Tú eres Y esto es lo que te daré Cada vez que me quieras mi amor Que si más mereces de tu amor Amor de mis amores Quiero cantar en esta noche Quiero cantar en esta noche Y esto es lo que quiero yo Y esto es lo que quiero yo Y esto es lo que quiero yo Que si más mereces de tu amor Amor de mis amores Adiós La actividad La actividad Una actividad ¡Gracias!